Y arrancamos con un último momento que no lo tiene ahí, Jessica. Y esto va a crear olas en el mundo del espectáculo y el mundo del entretenimiento argentino. Me tomo, hago una pausa dramática, silencio. Se acaba de caer la venta de Telefe a Marcos Galperi. ¡Bomba! ¿Qué pasó? 100% confirmado. Nosotros habíamos contado que Telefe estaba ansioso buscando inversores. La situación financiera de Telefe es compleja. Ya contamos acá que se están fusionando afuera. Discovery y Warner Bros. se quiere funcionar con Paramount. Básicamente Paramount se está descartando de ciertos canales. Acá en Argentina hubo venta de canales del interior. Y uno de los canales que se quería vender justamente era Telefe. Se le acerca en esa propuesta a Marcos Galperin. Se le acerca. No es que Marcos Galperin proactivamente dijo, quiero comprar un canal. No, al revés. Están buscando inversores. Entonces dijeron, bueno, Marcos Galperin, ¿por qué no? Fueron a buscar a Marcos Galperin y Marcos Galperin, después de evaluar el negocio, dijo, abro comillas, no estoy interesado, cierro comillas, acaba de suceder esto. O sea, es más, deben estar todavía en la mesa de negociaciones. Y por supuesto, la nata sin filtro ya tiene la confirmación oficial de se cayó la venta de Telefe. Había preocupación en Telefe. Inclusive me ha escrito muchos amigos de Telefe, de la parte de producción y de la parte artística, que hacen aire en Telefe, y dice, che, acá no nos dicen nada. Bueno, viste, y yo le digo, chicos, viste como siempre uno es el último a enterarse, ¿no? Sí, sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿no? Pasa los radiometis y por ahí ustedes son los últimos que se enteran. Porque dice, che, a nosotros no nos dijeron nada. Bueno, y es así, ¿entendés? Y en este caso, lo cierto es que Telefe esperaba que este negocio sí se diera y no se dio. Así que ahora van a tener que buscar un plan B, porque la orden de venta es firme. Eso ya está. Si no es Galperín, será otro. Hay que ver quién se hace cargo del paquete de Telefe, que está muy mal financieramente. Bien, o sea que en esa mesa de negociación que está ocurriendo ahora, hay varios lagrimeando, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Hay gente también que está lagrimeando que son los que acercan al negocio, que siempre se quedan un X por ciento. La famosa comisión, los comisionistas. Sí, bueno, pero gente que facilita. Chicos, yo los junté, dicen, Gonza, Jessy, yo los junté. Y bueno, esos son los que... No, no, porque... A ver, le robo tiempo a esto, pero de verdad cuando suceden este tipo de cosas, se comisiona. Generalmente son bancos de diversión y tal. Bueno, yo ayer... No es en pesos la comisión, aparte, ¿no? No, no son en pesos. No es en pesos. Manu, por favor. No, de hecho, yo ayer en el corte les conté que, digamos, acerqué a uno de los bancos más importantes del mundo para ver si podían comprar la fábrica de Ford. O sea, también. ¡Qué nivel, Tartu! Tartu 10. ¡Qué nivel! No se dio. ¡Ay, ay, ay! ¿Y la mía dónde está? La había venido y pasó de la... Cambio el auto de 2015. Pero sigo estacionando en la calle. Pagan en chocolate. No sabe lo que son los chocolates. Nada. Me gusta delirar, así que seguimos delirando. Escuchame. Me pago en jacks. Hacemos la fiesta de... Bueno, yo estuve muchos... 10 años en Telefe. Hicimos la fiesta de AM, que era un programa que hacíamos a la mañana con Vero Lozano y Leo Montero. Sí, muy lindo programa. Y un conejo de peluche llamado Pepe Pompín. Hermoso. Lindo programa. 10 años. Bueno, hacemos la fiesta de un número redondo del programa. Viste que se hace la fiesta de los 500, los 600, todo lo que está. Bueno, dale. Hago la fiesta y bueno, pongo mi casa, la de Zona Norte. Bueno, dale, pongo mi casa. Bueno, un delirio atómico esa fiesta. Hay gente que la grabó. Vinieron, ¿te acordás de un programa llamado Quinta Fondo? Sí. A Torrantes. A Torrantes. A Torrantes. Con Pachi Armas. Pachi Armas había tenido un accidente y tenía el brazo quebrado en cabrestillo. Pero vino con toda su banda. Están más locos que Pachi Armas. ¿Terminaron todos presos o no? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Me tiraron un Renault 12 a la pileta. No, no. Hay videos de esto. Es el sueño de mucha gente al mismo tiempo. Bueno, ahí va. Ahí va. Fue una fiesta de esas que se descontrolan. Claro, ¿quién no quiere estar en una fiesta en la que un Renault 12 se vio en una fiesta? Es una fiesta que se descontroló. Después le paso algunos nombres que son increíbles. Se descontroló la fiesta en un momento y los pibes... Yo tenía un Renault 12 viejo. Nada, ahí. Era como una joda. Yo digo, no, la van a tirar a la pileta. Lo tiraron a la pileta. Tuvo que venir una grúa. ¿El auto no sirvió? Y te lo agarparon después. ¿Qué van a agarpar? ¿Qué van a agarpar? En esa fiesta, antes de que suceda ese episodio... La familia Ford son vecinos, digamos, óleos tejanos de por medio. Son buenísimos. Sí, porque estoy pensando en la planta de cerco que describe. Claro, óleos tejanos es una planta de cerco. Nosotros tenemos cerco vivo, no tenemos... Los barrios finos son con cerco vivo. Exactamente. Bueno, entonces, claro, en el medio del... Cuando termina el cerco vivo, aparece Karina, la esposa de Eduardo Ford, en ese momento. Dice, nada, qué linda fiesta que estás armando. Voy a traer algunas cosas ricas. Bueno. Y empiezan a traer cajas y cajas de golosinas Felford. Y en un momento, dice, esta todavía no la sacamos a la venta. Quiero que las prueben ustedes. Quieren. Galletitas de manteca, como si fueran, viste, las danesas, ponele... Sí. Vienen latas. Sí, son las latas azules. Esas, esas que vienen en latas. Bueno, ahí la gente medio que se tiró de cabeza, ¿entendés? Después me decían, ¿cuándo salen las galletitas de Ford? No, era una prueba, maestro. Lástica. Pero eran lo más... Pero, bueno, nada. ¡Queremos flan! ¿Cómo termina? Sí, queremos flan. ¿Cómo termina la fiesta? ¿Cómo? Bueno. Voy al piso superior de casa, que esto que el otro. Terminaba la fiesta, ya había brumas, que esto que el otro. Estaba con mi esposa, con Verónica. Nos asomamos al balcón porque vemos que había un tacho de 200 litros que se movía. Ajá. Un tacho de 200 litros, ¿viste? Bueno, el tacho de 200 litros se vuelca y sale una persona de adentro. ¿Eh? No era Pepe Popit. Sale una persona de adentro. Y claro, te juro, era una película porque había caído la bruma, había restos. O sea, el terreno estaba destruido. Habíamos tomado el terreno de al lado también. Un desastre. Y había una persona que venía reptando desde adentro de un tacho de 200 litros. ¿Quién era? Uno que... Sí, bueno, después te le digo el nombre que era. No, ensuciamos más gente Mi esposa me agarra de la mano y me dijo Esta es la última que haces Sí, mi amor Después seguimos haciendo Sabrina Rojas, compañera del debate de lo bailando Hermosa mujer, por supuesto En pareja, ex pareja en este caso Con Luciano Castro, también un lindo pibe Una linda pareja, obviamente Han tenido hijos Mucho gimnasio en esa pareja Hay mucho gimnasio Se enojó Sabrina Rojas Con Luciano Castro Por lo siguiente, y vamos después a escucharla A Sabrina, Sabrina está trabajando en Carlos Paz Haciendo teatro, Luciano Castro estaba En Mar del Plata Ella dijo, bueno, le voy a llevar los chicos No los ve desde fin de año, para que Fausto Que es el más grande de ellos juntos Festeje con su papá El cumpleaños Bueno, hace toda la logística Carlos Paz, Córdoba, Córdoba, Mar del Plata Lleva a los niños, están juntos A la tarde Y a la noche, cuando iban a hacer La cena de cumpleaños Luciano dice No, tengo un asado con unos amigos surfers No Sabrina se enojó, ¿no? ¿Amigos cómo? Surfers Sabrina se enojó ¿Querés escucharla, Sabrina? Sí, obvio Cosas de padres separados De dinámicas Y de prioridades Que a veces las mamás Nos Trabajamos mucho Para el bienestar de los niños Y los papás son como más Que dejan toda la deriva Y bueno, eso Que me A veces uno tiene que trabajar Para los vínculos Para el bienestar Para un vínculo Para construir Es la realidad Exacto Pero digo, no solo hay que trabajar Para conseguir dinero Para vivir Sino hay que trabajar Para sostener vínculos Con una amiga Con una madre Con un hermano Con hijos Y con todo Hay que trabajar para eso A pesar de Yo muchas veces Acá los tengo en Carlos Paz A los chicos Y muchas veces Estoy muy cansada Pero mis hijos No tienen la culpa Entonces Yo me levanto temprano Y les hago el plan Y me lo llevo a la serranita El rol madre Atenta Madre presente Uno pretende que del otro lado Tenga la misma energía La energía no es la misma Y me volví ahí Pero nada Que él no sepa Que no haya hablado antes con él ¿Y quién es? Es Luciano Castro Se enojó Se enojó Sabrina De hecho le dedicó un posteo Creo que tenemos Es un tema de Shakira El que hizo Con Bizarrap El de las mujeres facturas Sí El dedicado a Piqué A Piqué Hizo el posteo Y abro comillas Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro también Le dijo Dedicado directamente A Luciano Castro Porque después se lo preguntan A Sabrina Che Esta indirecta Era para el Tuku Ella se puso novia Con el Tuku López ¿Está así con el Tuku? No, está peleada Ahí está Escucha ¿Está peleada? La frase que le impactó Que se la tiró por la cabeza A Luciano Castro Es mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro Un más poco también Claro Y ayer se generó un debate Inclusive en toda la televisión argentina Respecto a de que Che Nada Te lleva El hijo Que no ves Desde fin de año Para que pasen el Cumpleaños juntos Y resulta que ese día A la noche No podés cancelar Pero además No podés Por amigos surfers Eso Pero fue letal Si esto es así Es una provocación Para mí fue innecesario Agregar el dato De que son surfers Ya es tirar mucho de la cuerda Porque si vos decís Mira tengo un asado Está bien Pero tengo un asado Con amigos Un compromiso Un compromiso Tengo un asado Con amigos surfers No lo digas En Chapa En Chapa En Chapa En Chapa En Chapa es otra cosa En Chapa es mucho surfers Uno que ha conocido Bali Vos si te has amigo en Chapa Es un amigo surfer No puedes no ser Chapa Chapa El que no sigue el lenguaje De Manu Joven Chapa 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 Country Cruz del Sur Donde va la gente bien Olvidar Me están haciendo agarrar Una bronca ahora Contra ustedes No contra Luciano Castro No por qué Manu Porque se enoja con nosotros Sí Porque lo apoyan En el fondo apoyan Escuché una teoría Se apoyan En realidad están en desacuerdo Con lo que dijo No con lo que hizo Que Tartu la vale O en todo caso La desestima Yo vale todo Maestro Si es para el lío Si sigue en pareja Con Flor Viña Porque al principio Cuando se hubieran separado Viste que estaba Ella con el tucu Y él con Flor Viña Y era todo Familia ensamblada Nos queremos Felices los cuatro Felices los cuatro Nunca es posible Se peleó ella Con el tucu Nunca es posible Y ya está Se cortó La buena onda Entre todos No lo que dice Es horrible No, no ¿Cuál es la teoría Manu? La teoría es que Si yo no soy feliz Vos no podés ser feliz Horrible No, es horrible Es fuerte la teoría de Manu No, es horrible Es la teoría Es fuerte la teoría de Manu Sí, dale, dale Está siguiendo el tema Me gusta Sí, por supuesto Sí A su novia Y lo suben En redes sociales Y ella dice Chame Mi hijo de diez años Ve Esta foto Que es Inapropiada O no Manu jove Eso pasó Es verdad Eso pasó Pará Vos va en casa Sabrina Por supuesto Ah, ok Sí Claro Están todo el tiempo Tocándose Luciano Y esta chica En redes sociales Es verdad lo que dice Jessy Yo estuve justamente Como compañero Estuve como compañero De Sabrina En ese episodio Porque estábamos sentados En el debate Del bailando Y Sabrina se levanta Del debate Se va Y agarra el teléfono Y lo caga a pedos Por teléfono A Luciano Castro Porque pasó todo En ese momento Porque le pasó esto Tipo Es lo que va a decir Che El nene no tiene que ver esto Bueno, pero viste No tiene redes No, pero tiene un amiguito De la escuela Que se lo muestra Por supuesto Está saliendo en la tarde No se falta Que tenga Se está saliendo En la tarde Claro, en el caso de ellos Sí Lo que pasa es que Yo creo que hay algo Eso no lo dice No lo dice Sabrina Lo digo yo Tartu Que yo creo que Una también de las cosas Que le molesta a Sabrina Es este hecho De que Flor Viña La nueva pareja De Luciano Castro Todo el tiempo Habla de que Que excelente sexo Que tiene Con Luciano Castro Y medio que Hasta Da detalles ¿Entendés? De cómo se hace Cómo no se hace Cuánto se hace Que esto que lo otro Vos decís Bueno, ya O sea Lo que hace quedar Muy mal a Nico Quiato También, ¿no? Porque era El ex La ex Claro, era Claro, era el ex ¿Sí o no? ¿Pero vas a decir Que lo hace a propósito? No, no No, para Flor Viña Se le abrió un mundo nuevo Claro O sea, a veces pasa ¿Entendés? Digo, por ahí Nico Quiato era el primer novio Bueno, Monzón y Susana Claro, lo contamos ayer Entonces se le abrió un mundo nuevo Ah, la mierda Todo esto era ¿Entendés? Claro Acordate Los que han visto Los que han visto las fotos De Luciano Castro Bueno Oiga, es un termo Es un termo Es un termo Qué fuerte Bueno No hay discusión No Entonces Flor Viña se le abrió un mundo Bueno Entonces Lo hizo quedar un poquito mal El tema No es el termo Sino la praxis También Ahí debe haber Por ahí Si el tipo tiene Es con los que nos conformamos Los que no tenemos un termo Pero bueno Está bien Me parece bien Sánchez Esta conversación Es muy linda Manu Manu llora siempre Tendamos la actitud Igual Es muy termo Esta conversación Y Manu Está a la cabeza De los termos De este grupo humano Pero lejos 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 A mí me gusta Porque hablamos de esto Como si Jessy Fuera un chabón Te estaba faltando el respeto Un poco con esto Pero bueno Tenemos esta idea A ver Dios mío Bueno Cerramos ahí con esto El Palazo de Sabrina Rojas Igual los niños Se van a quedar ahora Unos días Con Luciano Castro Así que seguramente Mar del Plata Va a tener más tiempo Para festejar con ellos Bien Doman López La pelea Cabeza a cabeza Por la mañana de América Esto también es Información de último momento Porque Ayer inclusive Se daba por hecho Viste que Ayer contamos Que hubo un movimiento Antonio Laje Se va de la mañana De América Se va a la nación más Queda libre De la mañana de América El primer candidato Fue Fabián Doman Lo contamos acá También en exclusivo Sin embargo Después hubo Un plan B Y es Gustavo López Gustavo López Que viene haciendo La red Justamente en este horario De 10 a 14 Y Le ofrecieron La mañana De América Atención con esto Porque Gustavo López Gustavo López Tenía firmado Un precontrato Con C5N Con C5N Para hacerse cargo De sus mañanas Es verdad Usted Usted lo sabía Ese dato Porque tiene informantes Ahí Entonces Iba a ir ahí De 7 a 10 Y después Resulta que No iba más De 7 a 10 Esto generó Un ruidito En C5N Como diciendo Pero Ya teníamos El contrato A ver Ibas a hacer la gráfica Ibas a hacer la gráfica Ya está Ya está ¿Qué pasó? Bueno No Es muy complicado No me dan los horarios Que esto que el otro Parece que no era El tema de los horarios Parece que era Que tenía La oferta De América Para hacerse cargo De la mañana ¿Y Doman? Bueno Doman Había Hasta Hasta Ayer a las 6 de la tarde Doman había quedado Colgado del pincel 18-01 Volvió a activarse La opción Fabián Doman A la mañana Con lo cual Que ahora Por eso puse acá Están Cabeza a cabeza Supongo que No sé Como lo definieran Nuestros amigos Programados de América Si tiraran Una moneda al aire ¿Qué harán? Pero los dos Hoy por hoy Están como si fueran Candidatos En la recta final Para ver Quién se hace cargo De las mañanas de América A ver ¿Qué se logra? Para López Quedaría Un schedule Muy Exigente Porque saldría De la tele Igual Está toda la vuelta ¿Viste? Que América Entonces Sale rápidamente A la radio Y después Más tarde Tiene ESP En el caso de Doman En este momento No tiene nada Pero sería la vuelta De Doman a América Un lugar donde también Se fue En forma agria De América Porque acuérdate Que él se va Este De Intratables Él se va Claro Se va de Intratables Y le consiguen Una especie De embajada Interna Que es hermosa Edenor O sea Relaciones públicas Es como estar En una embajada En Argentina O sea Te reunís a rosquear Con periodistas De economía ¿Entendés? Tarjeta corporativa Sueldazo Era una embajada Maestro Y acá En pesos Que no tenías Que gastar En pesos No se entiende Porque después Se fue Doman De ahí también Yo tengo la teoría De que Fabián Se lo he dicho Al mismo Fabián Es un tipo Que le gusta irse O sea Es un tipo Que le gusta irse O sea Rompió las pelotas Un año y medio Para que Poder ser Candidato A presidente Independiente Lo logró ser candidato Se tuvo que pelear Con Moyano Que esto Que el otro Se peleó Llegó Ganó las elecciones En forma legítima A los seis meses Se fue O sea Tiene una Tiene una cosa Que básicamente Le gusta más irse Que llegar Está bien O sea que Sí No, no, no No sé en este caso Cómo sucederá Pero suponemos Que lo mismo Llegará A la conducción Del programa A la mañana Y se irá Bueno Pará No voy a decir Nada Me gusta decir cosas De hecho Él estuvo a la mañana En Canal 13 ¿Te acordás? Sí Nosotros a la mañana Exacto Nosotros a la mañana A un panelista Muy conocido Que ya había sido conductor Y voy a dar el nombre Horacio Kavak Lo llaman ahí Y dicen Bueno, pero mirá Yo soy conductor No es que Voy de panelista En Canal 13 Le dicen Pero viste cómo es Doman Dice Seguro que después se va Y el programa Te lo quedás vos Y Doman se fue Y Doman se fue O sea Nada Le pasa eso Está en su esencia Está en su esencia Es hasta poético Sí A ver Fabián No luches contra eso Maestro No luches contra eso Si la tuya es irte Andate Bueno Así le pasó con Evelyn von Brocke En un momento Se fue también Y sí Después se pelearon Por la plata que había En la caja de seguridad Pero Bueno Los divorcios Son así Así que Si querés que hagamos Una cortita Sí Hagamos Farro la vengativa Farro la vengativa Qué bomba que es Mónica Farro ¿Dónde está? Está haciendo teatro Ahora Sí Está haciendo teatro Voy a contar una curiosidad hermosa De Mónica Farro No se depila Los pelitos de la pierna Pará No, no Y ella dice que es Súper sexy eso Y cuando te lo dice Vos decís No puede ser Ahora Cuando se te pone al lado Con una minifalda Y tiene Y tiene Esa cosita Esa untuosidad Y vos decís Oiga Mónica Usted tiene razón Es un pelaje Pero es un pelaje suave No, no O es carnal No, no Bueno Porque depende del pelaje Pero pará Gonzalo Tampoco es un bosque O sea No, no Es como Es un reflejo Rubiecito Cortito Que le da Untuosidad a la piel Ok, ok Ahí aprobás Es una seda No, bueno Hay un debate También Que hay un debate Dice En caradura Dice Le da Untuosidad a la piel Yo no puedo creer No puedo creer ¿Cómo consigue esta información? Pedazo de boludo Tartu es el Google De la información Que no sirve De la De la De la De la Sí Guardo datos raros Sonó el top Sí Nos quedamos Historia sobre Mónica Farro Una característica Sobre Mónica Farro Y quedó pendiente Porque él La Califica Como La vengativa La vengativa En su momento Acádate Ella tuvo Este Un juicio con Ahora Le ganó un juicio A Pamela Sosa La ex esposa Del cirujano Aníbal Lotoki Y Calumnias e injurias Porque había hablado Básicamente Pamela Sosa Había dicho Mónica Farro Era la amante De Aníbal Lotoki Bueno Perdió en calumnias E injurias Ayer se hizo efectivo El depósito Y estaba contenta Por eso A raíz de eso Mónica Farro ¿Por qué le decimos La vengativa? Dijo Todavía estoy esperando Que Sol Pérez Me pague La que me debe Porque también Tiene un juicio Con Sol Pérez ¿Tenemos un audio maestro? Y es un ser humano Que a mí no me interesa La verdad que Es una persona Que siempre Trató mal A las demás personas Ahora vi que está Por recibir de abogada Digo Ojalá le sirva Y entienda Que hay cosas Que no se deben hacer Y que cuando vos Brillás en un momento No tenés por qué Cagarte en la gente Pero trata mal ¿En qué sentido? Te lo digo Porque yo trabajé con ella No empecé ayer Y trata mal ¿En qué sentido? Te lo pregunto Porque yo trabajé con ella No tuve ningún problema Así como mis compañeros Pero vos sos hombre ¿Y qué pasa con ser mujer? Con vos no compite Sos hombre Bueno ¿Qué pasó? ¿Cuál es el génesis De la pelea con Sol Pérez? Otra vez Lo siento por vos Jessy Porque son todas Cosas sexuales Bueno Resulta que En una temporada De Mar del Plata En una temporada De Mar del Plata Sol Pérez Este Cuenta Que tuvo una discusión Fuerte con Mónica Farro Y que Mónica Farro Dijo Agradezcan Todas ustedes Que están en la obra Que tengo Tienen trabajo Porque yo Plim, plim, plim La correcta Entonces lo contó Eso Sol Pérez Y la otra dijo No, yo nunca dije eso Vos estás Bueno Evidentemente Claro Nosotros comimos Un verano De eso Porque imaginate Ese cruce Violento Donde se acusaban De felaciones En los camarines Para llevar Una obra Adelante Y bueno Sol Pérez Nunca Según Mónica Farro Le pidió las disculpas Correspondientes Hicieron un juicio Y ahora Ella directamente Aunque le gane el juicio Y Sol Pérez Le ofrezca la disculpa Dijo Ella es mala persona No me interesa Saber más nada La untuosa Mónica Farro Y este tema La verdad es que Es interesante Porque Va a revelar algo No sé cuál es La verdadera historia De quien le puso Mucamita a Pampita Es hermoso Muki Era Muki Es todo Tartu Es todo tu responsabilidad Sí, todo mi responsabilidad Obviamente Habló Pampita Le hicieron el típico juego ¿A quién querés salvar Si se cae Nada Un bote Y tenés que salvarla Y le pusieron las opciones De las dos personas Señaladas Como que le pusieron El apodo de Muki O Mucamita Que son Julieta Prandi Y Pampita ¿A quién de las dos salva? A ver Si matás en un barco De un lado Tenés a Nicole Newman Y del otro A Julieta Prandi Podés rescatar A una de las dos ¿A quién rescatás? Ay, qué guachá ¿Qué se hago de las dos? Para no elegir, eh No es de pala No Más que entre ellas Sobrevive, ¿no? Claro Se agarra una con la otra Y explotan Me gusta Palabras más Palabras menos Le decían La Muki A Pampita También le decían Mucamita De las dos cosas Básicamente Pero Siempre Natalia zafó De las luces del reflector Y siempre le cayó La acusación O le caía a Nicole O cuando Nicole Se sacaba la marca de encima Se la tiraba a Prandi Prandi se sacaba la marca de encima Pero nunca le caía A Natalia Graciano Claro Hasta hoy Así que hoy Podemos confirmar Que parte A ver No podría afirmar Que cada una No sé Quién dijo la M Quién dijo la U Quién dijo la Q La U Y la I Pero entre las tres Le pusieron Muki Y hay una que venía zafando Así que Más que dos botes Son tres botes